Los goles desaparecieron para Pumas, algunos se los llevó el paraguayo Carlos González a Tigres, otros se sumaron con la lesión del argentino Juan Dineno, y el resultado es que Universidad no ha podido anotar un triste gol en 6 partidos. La ofensiva de Pumas es la segunda peor del certamen, solo tiene 3 goles que le marcó a Mazatlán la peor defensiva del torneo. Y la factura que han tenido que pagar los solinos es marchar en el penúltimo lugar de la tabla empatados con Atlas con 5 puntos. Vaya crucigrama para el técnico André Ligini, como devolver el gol a un equipo al que se le olvidó, como meter la pelota en la portería.